Destrozando todo a su paso, así conducía a una mujer al volante de este vehículo en Dallas, Texas. Creó un caos allí hasta que finalmente la policía llegó hasta donde ella se encontraba varias millas después y al llegar se descubrió que la mujer padecía de una condición médica y por eso estaba manejando de esa forma. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.